Un menor fue trasladado mediante un vuelo a ambulancia desde el sector de Coto 47 en Corredores, aquí en la zona sur de nuestro país. El niño, de 8 años de edad, presentaba un disparo en el abdomen, por lo cual se necesitó un traslado rápido para una mejor atención médica. Para este caso, se formó un equipo de trabajo para realizar el traslado del menor de la mejor forma posible. El grupo estuvo conformado por miembros de la Cruz Roja de la zona, el Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública y el Cuerpo de Bomberos.